Primero punto de disparo, vuelto para el arco Armani, otra vez vuelto para el sur del arco Armani ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡De Ramón! ¡De Ramón! ¡De Guanchope Ávila! ¡De Guanchope Ávila! Hace un minuto le veníamos diciendo lo mejor que le está pasando a Boca que River no haga el gol y apareció Guanchope, tiene Ángel Ramón Guanchope Ávila, Boca jugaba mal, mal, mal de verdad Boca no tenía conducción no tenía agrupación en la mitad del terreno, no marcaba, no defendía no hacía nada bien, era una jugada aislada, era una muy buena conexión que arrancó en la derecha, Jara con Nantes de la izquierda para Laza y el zurdo Laza en vez de sacársela de encima habilitó, tuvo un tiempo y un segundo más de lucidez para Guanchope que otra vez se enganchó en el área que sacó un violento derechazo la pelota rebotó en Armani y otra vez Guanchope de zurda casi sin ángulo espinado contra el arco de la casa explotan los corazones es una historia fenomenal Ramón Guanchope Ávila con el gol a los 34 minutos de este primer tiempo gana Boca que sueña con la Copa Libertadores de América Boca es el grito en la bombonera que se mueve, que se mueve de verdad aguante corazón, aguante Boca a uno River cero Ramón Guanchope Ávila el autor del gol a lo último Armani metió sus manos pero ya no fue suficiente Ramón Guanchope el autor del gol y se va Prato pero frente al arquero tiene el empate Prato arremató ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol River! ¡Gol River! ¡Gol River! ¡Gol River del oso de Lucas Prato! Increíblemente cuando River sacó del medio lo dejaron pasar por el medio a Palacio insólitamente Lucas Prato quedó cara a cara con el arquero la controló mal pero esta vez tuvo fortuna el oso Prato encima le quedó la pelota arremató cruzado violento sobre la base del palo derecho de Rossi empata empata rápidamente River Prato contra el arco del rechuelo y la demasiada ventaja para Boca uno a uno aguante corazón aguante se grita con el alma explotó el banco millonario Lucas Prato River uno Boca uno al ras del piso casi sin ángulo otra vez Prato antes Guanchope aguante corazón aguante el fútbol se vive y de qué manera la Argentina a los 36 minutos River sueña con América Boca uno River uno en la bombonera a los 36 de este primer tiempo infartante no apto para Carría con Lucas Prato el autor del empate Peina Benedetto tiene un ángel pipa 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 gol 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 benedetto contra el arco de la casa amarilla ahora no hay responsabilidad alguna aquí le alcanzó a desviar la trayectoria esta pelota frontal quizá River defendió muy cerca del área menor armario siempre arranqueado debajo de los tres palos y Benedetto pipa pipa le alcanzó a desviar de cuerpo a cuerpo nada que hacer para el arquero que voló pero que nunca llegó se cierra la boca de gol pipa 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 de gol 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 benedetto explotan los corazones boca dos River uno a los 46 y medio de este primer tiempo aguante corazón aguante pipa Benedetto el autor de gol el momento del Pitti Martínez va a Pinola al cabezazo gol de Prato gol sabe que no le tocó a nadie gol gol el River el Pitti Martínez se abraza un prato Pinola y compañía pero por el festejo creo que no le tocó a nadie pero por el festejo creo que fue el Pitti Martínez cruzó la pelota en el área se lo adjudica se lo adjudica quizá en un desvío en alguna camiseta de boca se lo adjudica el Pitti Martínez empata River a balón detenido centro del Pitti Martínez creo que no la tocó a nadie o en todo caso la del viejo izquierdo y entonces empata River River que sueña con la Copa Libertadores a los 16 del segundo tiempo en Mudez en la bombonera boca 2 River 2 en contra creo que fue Gierdos el autor del gol Benedetto pica Benedetto va Tevez Tevez Benedetto lo puede ganar Benedetto en esta tío Armani Armani sacó lo que pudo ser el gol de la Copa lo que pudo ser el gol de la Copa Libertadores cara a cara con el arquero Tevez enfrentó dijo no Benedetto está mejor que yo Benedetto enfrentó cara a cara al arquero Armani se abrió todo como el loco Gatti como Ángel Comiso como el Moro Burgos que se yo como a quien como Armani en el arco del riachuelo se grita como un gol me imagino de la gente de River porque era el gol de la Copa de Boca así va Machop se mete en el área cae y no pasó nada pudo ganarle Boca en una jugada totalmente desailada descontextualizada quedó cara a cara con el gol Benedetto que no va a poder dormir increíblemente Armani sacó lo que era el gol de Boca esto sigue 2 a 2 en el final del partido y no